Con el cariño de siempre, vuelve la reina del Santiago, Angélica Gómez, la colquina de oro. Mira como yo bailo, mira como yo gozo, mira que bien la paso, bailando, cantando en Santiago. Mira como yo bailo, mira como yo gozo, mira que bien la paso, bailando, cantando en Santiago. Yo no tengo quien me diga, porque tú no estás porque bailas, torcerita y codiciada, yo paso mi vida muy feliz. Yo no tengo quien me diga, porque tú no estás porque bailas, torcerita y codiciada, yo paso mi vida muy feliz. Mira como yo bailo, mira como yo gozo, mira que bien la paso, bailando, cantando en Santiago. Mira como yo bailo, mira como yo gozo, mira que bien la paso, bailando, cantando en Santiago. Yo no tengo quien me diga, porque tú no estás porque bailas, torcerita y codiciada, yo paso mi vida muy feliz. Yo no tengo quien me diga, porque tú no estás porque bailas, torcerita y codiciada, yo paso mi vida muy feliz. Así les canta Angélica Gómez, la colquina de oro. Solterita yo soy, búscame, ya verás, te llevaré esta noche. Solterita yo soy, búscame, ya verás, gozarás, bailarás conmigo. Solterita yo soy, búscame, ya verás, te llevaré esta noche. Solterita yo soy, búscame, ya verás, gozarás, bailarás conmigo. Como goza de la vida, Gledi Menéndez Ospinal, en Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.